Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir este momento de meditación en este día tan especial, ¿no? En esta historia tan especial que estamos viviendo, en esta pandemia que nos hace sufrir, que como una sombra, dice el Papa Francisco, cubre a toda la humanidad. Pero como él mismo lo dice, tomando una imagen del Evangelio, de la barca en medio del mar embravecido, dice, en esa barca estamos todos, y todos tenemos que remar juntos, porque nadie se salva solo, sino que todos debemos estar con todos. Este es el momento de la solidaridad, este es el momento de poner a prueba nuestra solidaridad y nuestra fe. Hoy es Jueves Santo, estamos en plena Semana Santa, una Semana Santa como nunca hemos vivido de esta manera, ¿no? Una Semana Santa con los templos vacíos, pero lleno de la presencia de cada uno de ustedes. Una Semana Santa con las calles vacías, pero llena con la presencia espiritual de cada uno de nuestros fieles. Estamos viviendo una Semana Santa diferente. Y hoy comenzamos lo que se llama el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado. Hoy es día jueves. ¿Qué celebra la Iglesia en esta Semana Santa, en la Semana Santa el día jueves? Hoy celebramos tres cosas, ¿no? Primero celebramos el gran regalo que Dios nos hace. Los regalos, tres regalos, digamos, que Dios nos hace, ¿no? Nos hace el regalo de la Eucaristía, la misa, el regalo del sacerdocio que celebra la Eucaristía y el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, el mandamiento que nos da Jesús. Por lo tanto, hoy celebramos estas tres cosas. El centro de hoy es el altar, es la Eucaristía. El día de la Eucaristía, el día de la misa, Jesús con sus discípulos se sentó a la mesa, tomó pan, dice el Evangelio, lo bendijo y dijo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Luego tomó la copa con vino y dijo, esta es mi sangre que será entregada por ustedes. Y agrega, hagan esto en conmemoración mía. Por lo tanto, el sacerdocio instituido por Jesús, querido por Jesús, es para que celebre y para que multiplique ese pan de la vida que es el mismo cuerpo de Jesús. Pero también dijo Jesús, al final, nos deja su testamento. Ahora dice Jesús, le doy un nuevo mandamiento. ¿Por qué uno nuevo? El mandamiento del Nuevo Testamento. Ahora le doy yo uno nuevo. El mandamiento nuevo que les doy es que se amen los unos a los otros. Miren qué bien nos viene ahora, ¿no? En este tiempo de pandemia, en este tiempo en que estamos asustados, en que tenemos miedo, en que estamos ansiosos, en que por ahí corremos el riesgo de pensar cada uno en nosotros, el Señor nos dice, amense unos a otros y la medida del amor, ¿cuál es? Como yo los he amado. ¿Y hasta dónde nos amó? Hasta la muerte. Hasta dar la vida. Hoy en día, estamos viendo en el mundo, en Italia y en España y en distintos lugares, tantos hombres y mujeres, médicos, enfermeras, camilleros, ambulancieros, gente de vigilancia, de seguridad, que se han contagiado por servir al otro y han fallecido. Es decir, han dado la vida. Y eso hay que recordarlo. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de quejarme yo porque no pueda salir de casa, ¿no? Tener en cuenta los cientos y cientos de médicos, médicas, enfermeras y todo el personal de salud que está trabajando a destajo, sin dormir, sin descansar, arriesgando su vida. El amor los lleva a dar la vida hasta su propia vida. Por eso hoy celebremos este Jueves Santo en casa, a través de las redes, ¿no? Celebremos este Jueves Santo a través del Facebook, como lo venimos haciendo siempre. Celebremos con alegría esta fiesta de la Eucaristía, la fiesta del sacerdocio y la fiesta del Mandamiento Nuevo. Mañana, Viernes Santo, celebramos la Pasión de Jesús y el sábado, la Vigilia Pascual. Esto va hoy a las 18, como siempre, tenemos la transmisión por Facebook desde la parroquia Nuestra Señora de Pompeya y mañana, viernes, tenemos la transmisión desde la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, el Vía Crucis a las 16 horas, viernes, mañana, a las 16 horas, desde la parroquia siempre por esta plataforma de Facebook, como lo venimos haciendo todos los días, pero nosotros, los tres párrocos, nos trasladamos de lugar. Y el próximo sábado, que es la Vigilia de la Pascua, la Misa Pascual desde la Parroquia San Pablo va a ser transmitida por este canal a las 19.15. El próximo sábado, la Misa de la Pascua, la Misa de Vigilia, será transmitida a las 19.15. Muy bien, que pasen una buena Semana Santa en familia, quedémonos adentro, la mayor obra de caridad que podemos hacer es quedarnos en casa, y los que puedan, participando a través de las plataformas, y el sábado a las 19.15, de este canal, la Misa de la Vigilia. Muchas gracias y muy felices Pascuas.